¡Gloria al cielo! ¡Gloria al cielo! ¡Gloria al cielo! ¡Gloria al cielo! ¡Apreciar la paz y la generosidad! Y tener gracia es vislumbrar el verdadero significado de la Navidad. Navidad es una gran sonrisa, el reflejo de nuestros valores. Es entregar las bendiciones con amor y que todos los caminos nos lleven a la paz. Con la Navidad retornan las remembranzas e ilusiones de la niñez y las alegrías de nuestra juventud. En estos momentos de gratitud, un fervor envuelve nuestro corazón de esperanza, ilusión, humildad y mucho amor. Abracemos a Dios rindiéndole acciones de gracia. ¡Gloria al cielo! 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 ¡Gloria al cielo